No me conoces pero yo oigo tus voces cuando me rezas Bordo y móvil piezas y no obedeces cuando te hablo Por tus feroces actos atroces es con certeza que aunque me llamaras Dios Hoy seré el diablo, haré que solloces Mereces que te desprecie, que arrecié mi cólera y que de tu dolor me sacio Regale el don de la vida, pero son tan graves las heridas Que prescindiré de la humanidad como especie No veo más que destrucción masiva Impulsos por distintos instintos y costumbres primitivas Veo el pasado, presente y futuro del hombre Obráis masacres en mi nombre, no gastaré más saliva Jugáis a ser dioses, alteráis el clima Creéis que domináis el fuego hasta que este os quema Aunque el cielo os es, no saldrás de esta cima De cenizas que en su día fueron ecosistemas Abri el arca, desate el apocalipsis La catarsis de tu fe en eterna crisis Es el genesis del caos, amor y odio como Géminis Tus iris traslúcidos no verán más la luz Soy tu nemesis Y tú, tú serás huésped de mis huestes en la guerra Tras la asolación que encierra no seréis más que inertes cuerpos Alimento de mis cuervos viviréis El infierno en la tierra El infierno en la tierra Inmundos, inmundos Abrir las puertas de la des Inundo de miedo Vuestros corazones ahogados En este eterno diluvio Seréis secados con enfermedades O por este condenso espluvio De odio, sí, os odio Y tan solo es el preludio Preludio De este contingente asedio Irradio Este amargo sabor a putra Y por encima de todo ansío Ver como sufres Ansío ese rumor desolador A mi alrededor El clamor del fin Tras un grito ensordecedor Deseo ver temor a través de tus ojos Atajo de inútiles Habéis llegado demasiado lejos Una vez en este punto es tarde Cobardes Cobardes Vuestra miseria no merece alardes Haré arder Todo cuanto amas Leísmos en tu tablero Quiebro tus placas tectónicas La armónica y niada entre vosotros mismos El final de los principios Tras Encrucijadas crónicas Taláis selvas Contamináis mares Yo derretiré glaciares Y sentiréis la fuerza de mis olas de Sumatra Como Siddhartha Recitaréis mi manta Ahora Soplan en vuestra contra Vientos gélidos del norte El principio del final La extinción en forma de horda De desolación y muerte De desolación y muerte ¡Gracias!